Antes de empezar con el vídeo de hoy, os quiero enseñar un par que estuvimos copiando el otro día, Estefanía, Chek y yo, y que solo pudimos copiar dos pares al final en vez de tres, a pesar de que estábamos los tres en la lista. El problema fue porque Naked no nos dejaba copiar si no te lo podías poner. Si no era tu talla, no podías comprar. Al final pudimos hablar con ellos y conseguí llevarme mi par sin tener que probármelo. El par del que estoy hablando es estas Jordan 1 Black Toe Satin en talla de mujer. Es una zapatilla que me parece una bomba. Sinceramente preferiría la que no es Satin. Es una zapatilla que me gusta muchísimo y de hecho si la tuviese en mi talla posiblemente pecaría y me la quedaría. Prefiero la Oji, así que no sé si realmente pecaría o si más la vendería, que es lo que voy a hacer, y me compraría la Oji. Que eso no lo tengo tan claro porque tengo que gastarme el dinero en otra cosa que es una sorpresa, que ya la dije por Instagram y ya la diré por aquí por YouTube. Pero lo dicho, chavales, Jordan 1 Black Toe Satin. Feliz 16 de agosto. 18 horas que nos comimos. Aunque sé que hay gente en Barcelona que se comió 4 días. Una locura. Espero que os haya gustado el par. Tengo otro por ahí, una talla 7,5 y una 9. Y eso, vamos con el vídeo. Muy buenas chavales, hoy estamos en una tienda de Barcelona, C-Store. Os voy a dejar por abajo en la descripción dónde está la localización, dónde está todo. En el vídeo de hoy os quiero enseñar bastantes pares de zapatillas. Estoy aquí con Freshman, mi colega Alberto. Ya lo conocéis, ha estado en las quedadas. Pues eso, que va a estar bastante aquí por el canal últimamente. Lo que he pensado que podemos hacer es enseñaros algunos de los pares que han estado saliendo durante estos últimos meses. Algunos pares que yo creo que están muy guapos. Vemos más detalladamente, un poco más de cerca. Vamos a ir viendo todo lo que tiene. Tiene muchas más cosas, súper limitadas. Tiene de los últimos releases. Tiene también hasta una marca de algunos conocidos. Así que lo dicho chicos, espero que os guste. Y aquí os dejamos contado. Vamos a empezar con uno de los pares que han salido hace muy, muy poco. Y es este de aquí, Nike Tank SB Parra. Es un modelo que a mí personalmente, bueno yo copié cuatro, pero para vender ya sabéis, no tenía mi talla. Esta parte del interior de la zapatilla es algo que me flipa. Es una zapatilla muy, yo la llamo bamba, tío. Es una zapatilla de patín, esto es para patinar. Me gustan mucho los detalles que tiene, los pequeños cosidos. Y la zapatilla en general me llama la atención. La veo demasiado básica quizá y el sus no me gusta nada. Y a Alberto que yo sepa le parece una mierda. A ver, el sus es que el relieve este me parece de una Nike de 70 pavos. Pero luego sí que por dentro todo esto me parece rollo... La pérdida de Charly, la pérdida de chocolate, me parece el mundo de la piruleta. Está súper guay. ¿Zapatilla también de 100 euros? Sí, 110 pavos creo que... Otro par que me interesa mucho a la gente, bueno, por lo menos a mí porque es mi guise favorita, son las Wave Runners. Van a hacer un restop pronto, si no me equivoco, es el 16, ¿no? Sí. ¿El 16? Incluso hoy no sé si capaz de la que la saque. Sí, creo que hoy salían algunos pares, ¿no? Pero unos cuantos miles de pares. Es una zapatilla que a mí me gusta mucho, me voy a comprar una más. En cuanto salga al restop voy a comprar un par de pares y alguna talla pequeñita. Esto yo creo que va a seguir con el valor que tiene las tallas pequeñas. Es una bomba, o sea, es que es muy bonita. A ti no sé si te mola, ¿sabes? Pero... A mí tengo que decir, y esto sí que es verdad, que de las Yeezy, no es porque lo has dicho él, pero de las Yeezy la que más respeto. La tengo porque es la más bonita. También no la tengo porque pagar 300 euros por ETA, mira que pago mucho dinero por otros, pero por ETA nunca me apetece. A ver, estas, tío, no sé ni cómo se llaman. Esto es como un tante. Sí, tío. ¿Cómo se llama este modelo? Según Vista Rie. A ver, la zapatilla no está mal, en verdad, pero quizá con otro color, güey. ¿Te has tenido otro? ¿Sí? Sí. Más bonito. Lo veré, a ver, a ver si lo encuentro y pongo una foto. La saliva de mí es una zapatilla que a mí no me llama mucha atención. A mí es un Iron 90, no me llama la atención, pero me parece un caballero. No lo deciría, no, pero es un caballero, me parece precioso, tío. A ver, por ejemplo, el material es un puto puntajo. Eso sí. Sí, sí, o sea, la zapatilla es preciosa, pero no sé nada. Te lo pones una noche y te duele el corazoncito por la mañana. Paco, tú crees alto. Esto no hay ni que presentarlo. Mira, esta zapatilla te lo juro que la he cogido un asco que no me lo puedo ni creer. Estuve cuatro días, estaban shock drop. Hoy, 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 cuatro días sin dormir casi. El día que era el drop, me quedé hasta las dos y pico, tres, creo que fue a las dos y pico, tres de la mañana cuando dropearon. En la web de Travis me quedé. ¿Y el nigga fue a las nueve? Sí, me quedé, tío, hasta las cinco de la mañana porque ya luego me quedé despierto y digo, va, me voy a poner a ver la casa de Zapi. Y cuando me despierto era de las diez y media, te lo juro que casi me pongo a llorar, tío. A ver, la zapatilla es muy bonita. A ver, no es tan bonita como la que pasa si no es un zapatilla. No te gusta esta. No, a mí no gusta ninguna. ¿No te gusta? A mí me gusta la baja. ¿Te gusta más la baja? Me la hace fuerte y... De hecho, te voy a decir una cosa. Esto me parece horrendo. ¿Quién lo quiera vestir? Que lo he visto. A mí me gusta, a mí me gusta. Y esto, en plan un rodete así más corto, más de verano y tal, quedaría un guay, pero tampoco una zapatilla que pagaría lo que pasa. No hay mucho que decir, la verdad. Todo el mundo haya hecho vídeos de esto. Venga. ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a hablar? Otro par muy, muy, muy guapo que yo lo quiero para personal, pero de una, es este, las Jordan 1 L2 Chicago. Es un concepto que me flipa. La cosa de que cuando pierda la pintura, acabe con el color del Chicago. Las Jordan 1 Chicago es una de mis zapatillas favoritas. Es mi color boy favorito. Pero vamos. Os voy a dejar aquí también a Diego, un coleguita. De su Instagram también se dedica al tema de la venta. Por lo que me ha estado contando, tiene de todo. Yo ahora hace como 5 o 6 años que estoy revendiendo y que estoy viendo en un video de ser. Soy de París, entonces, bueno, pues tiende Supreme y tal, estaba ahí cada semana. Ahora estoy aquí en Barcelona y puedo conseguir, bueno, si queréis pares, profesionales, Supreme o lo que queráis. Me escribís un mensaje en Instagram. Así que ya lo sabéis, os voy a dejar por aquí su Instagram, chequeadlo, pedadlo un toque, hablar con él para lo que queráis. Bueno, chavales, ya hemos enseñado los cuantos pares. Ahora, sin más, os voy a dar un plano a generar un poco de todo lo que hay. Algo que me guste a mí muchísimo es esta bomba. Un zapatillo en una pena, tío, que acabas en el contrato con él porque... Pues sí, pues sí, porque se venía... Hubiese sido una buena era de zapatillas. Ahora vamos a ver algunas camisetas, algo de ropa que suele tener, sobre todo Supreme, algunos accesorios y cosas bastante poco que tiene la vitrina que es donde tiene que estar. Supreme con el graffiti, está súper guapa. Esta me gustó mucho, pero no la pude pillar. Está muy guapa con todos los M&M's y todos los candies. A ver, quería pasarme también... Por aquí unas Ony Globorkos de los últimos release, por cierto, estaráos atentos. Por aquí tenéis camisetas Supreme, creo que es de esta temporada, pero está bastante guay el tipo de velas. Por aquí tenéis la misma, pero con el color grey. Por aquí impresiones, off-white. A ver, empieza de off-white, más camisetas de Supreme, esta a mí no me gusta. La de Ghost Rider, ha echado fotos por juntos. Esta está guay. Sí, mira, esta está muy bonita. La del Palace. Bueno, parece un poco un pijama, pero está muy guapo el tema del Palace, así. Esta es la que vamos a sortear. ¿Ah, sí? Sí. O a esto es lo que querías tú, ¿no? No. La que yo quiero es la Thermal. A ver, va ahí. ¿Esto es de... Esta es de... Otra de Gullu, ¿no? Way the words of people. Supreme. Gullu, Anthony. Sí. Hostia, esta está guapa, tío. Esta es la del cuadro, la de The Creeper. Sí, la verdad es que mucha gente le gusta esta camiseta. Está bien, está muy guay, la verdad es muy bonita. No está mala, la verdad. Esta me gusta. Palas. Esta está muy guapa, con los colorcitos así muy pastel, hermano, un montón. Palas. Palas. Estás guay. Esto es... A mí sí, tío. Es una... Es algo que me ha molado hasta. Me gusta más la sudadera. Champions, Supreme. El poncho. El poncho, tío. Pimiento de oro de poncho, Quillo. Esto lo quiere la María. Pero es una L. La novia es plana. Esto me lo iba a comprar yo, las papas. Miran, Funko Pop. Me cae el Jordán. Muy guapo, tío. Tenéis la Blaster, que ha salido ahora. Carsoncillos. También tenéis alguna cosa. Para los bolsillos más exquisitos. Para los real high piece. Así que eso, chavales. Espero que os haya gustado la tienda. Pasadnos por el Instagram si queréis echar un ojo por la tienda, si sois de aquí de Barcelona. Y eso. Lo dicho, chicos. Vamos a ver qué se encuentra por aquí por Barcelona Estos días. No sé cómo acabar el vídeo porque no sé si voy a seguir grabando para este vídeo o no. No sabes quién soy yo, suscribe. No sabes quién soy yo, suscribe. No sabes quién soy yo, soy Fashion Holder. Suscribe.